Autoridades detuvieron a Lenin Canchola, una importante cabecilla del narco que opera en la Ciudad de México. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Lenin, alias El Carnal o El Señor de la L, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los agentes lo detectaron a bordo de un vehículo en la calle Francisco Madero, Colonia El Centro. Durante su detención, le encontraron envoltorios con presunta droga y un arma de fuego. Este sujeto es buscado ya que cuenta con dos órdenes de aprehensión. Además, se le identifica como el principal líder del grupo criminal que opera en la zona poniente de la Ciudad de México, la tercera acción destructiva o los malcriados. Este sujeto es responsable de la venta de drogas, homicidios y extorsiones en las alcaldías Álvaro Obregón, Guajimalpa y Magdalena Contreras. Además, sostuvo disputas contra las bandas del Maestrín y Pancho Bolas, lo que generó una ola de violencia, balaceras y ejecuciones en la zona.